Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos el desafío 20 años se ha convertido en uno de los programas más vistos de los últimos años. Cientos de personas se reúnen cada noche para ver lo que está pasando en la competencia, sin embargo ya comenzó una nueva etapa en donde los semifinalistas pelearán y batallarán con su pareja hasta el final. Es por eso que las personas están pendientes de quienes serán los sentenciados y también todo sobre lo que va a seguir pasando para poder saber si sus participantes favoritos van a poder llegar a una fase final o contrario a eso van a salir eliminados del programa. Desde hace varias semanas en redes sociales han filtrado varios videos tipo spoiler donde dan a conocer todos los detalles sobre lo que se viene para esta final de esta competencia, entre ellos el nombre de los próximos eliminados y hasta los dos finalistas. Esto ha emocionado a todos los televidentes quienes están al tanto para poder saber si esto se cumple al pie de la letra. Hay que tener en cuenta que el desafío 20 años se grabó hace algunos meses por lo que todo el equipo de producción tiene conocimiento sobre lo que pasó en cada prueba y los movimientos de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De ahí que ahora se conozca tanta información filtrada, pues todo el contenido es pregrabado. Según varias teorías en Twitter y TikTok, las duplas eliminadas serán las siguientes. La primera será la de Natalia y Vi, luego serán eliminadas Francisco y Madrid, Darlene y Sensei, Alejo y Luisa, Santi y Camila y Caroline con Jerry. Que los participantes finalistas del desafío 20 años serán Kevin con Guajira y Karen y Olímpico, nada más y nada menos. ¿Será verdad toda esta información? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.